La hermosa y apacible Villa del Sol, una ciudad que late al ritmo de sus raíces culturales. Cada año, nuestras celebraciones nos unen en un abrazo colectivo de alegría y gratitud. Nos envolvemos en danzas ancestrales y revivimos nuestras tradiciones, recordando quiénes somos y de dónde venimos. Nuestros artistas son guardianes de nuestra historia, transmitiendo nuestras raíces a través de sus creaciones. Sus obras nos invitan a reflexionar y nos recuerdan la importancia de preservar nuestra identidad cultural. En Chosica, nuestras raíces se entrelazan en cada comida. Las tradiciones culinarias se fusionan con nuevas influencias, creando una experiencia única que nos une como comunidad. Aquí descubrimos tesoros arquitectónicos que nos transportan al pasado. Las casonas de esta ciudad son testigo silencioso de su rica historia. Nuestro distrito tiene un tesoro arqueológico que nos lleva en un fascinante viaje al pasado. Caja Marquilla es un testimonio de la grandeza de las civilizaciones que alguna vez habitaron esta tierra. Chosica tiene una historia fascinante que espera ser descubierta. Ven y descubre la riqueza de nuestras tradiciones, la calidez de nuestra gente y la vibrante vida cultural que late en el corazón de nuestra ciudad. Visita Chosica. Ingeniero Osvaldo Vargas, capacidad de gestión.